¿Vos sentís que todo el mundo alrededor, y la clase política también, puede mirarte a vos como algo para conseguir votos o para conseguir aceptación? Y de que yo le sirvo a muchos, sí. Pero yo dejo claro de que no me da miedo pisar ningún lado, yo voy al frente con quien sea. Si el presidente era Macri, ibas también. A un presidente, un presidente es el que nos está representando a todos nosotros en la nación hoy en día. Así que si el día de mañana hay otro, también voy a ir porque es el que me representa en mi país. ¿Y vos no harías nada de que ya te ofrecieron ser candidato a algo o no? La gente la flasho, la flasho. Sí, la gente la flasho porque había una boleta que era 420 y creo que sacó varios votos. Yo soy un pibe de barrio, los políticos que sean políticos. Más que presentar mi ideal, decirle que reaccionen, que activen, no se puede hacer. ¿Presidente de los mamones puede ser, aunque sea? ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!